Yo soy solterita, no tengo problema Como solterita, vivo mejor Si bailo con Hugo, bailo con Mickey ¿Qué le sirve mi vida? Yo soy solterita, no tengo problema Como solterita, vivo mejor Si bailo con Hugo, bailo con Mickey ¿Qué le sirve mi vida? Que digan que hambre, que baje la gente Yo no vivo de ellos, me da igual Que hable la mente, yo no veo Que le sirve mi vida Que hable, que baje la gente Yo no vivo de ellos, me da igual Que digan que hable, que baje la gente Que le sirve mi vida ¿Dónde están los solteritos? Pero nunca solos Y el día domingo 16 de junio estamos de aniversario Arriba los solteritos Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Una vueltecita, otra vueltecita Estamos de aniversario A ti Diosorio Tuquilla Perú Como lo querías tú Yo soy solterita, no tengo problemas No tengo problemas para gozar Si bailo con Hugo, bailo con Mickey ¿Qué le sirve mi vida? Yo soy solterita, no tengo problemas No tengo problemas para gozar Si bailo con Hugo, bailo con Mickey ¿Qué le sirve mi vida? Que digan que hable, que raje la gente Yo no vivo de ellos, me da igual Que digan que hable, que raje la gente ¿Qué le sirve mi vida? Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita Suavecito, suavecito, suavecito Sandiagueras, Sandiagueras, Sandiagueras Unita más Orquesta Internacional Casabinca, hermanos Y Natali Chávez Con cariño Yo soy solterita, hago lo que quiero A nadie le interesa mi vida Dice Si paro en la fiesta y ando tomando ¿Qué les importa mi vida? ¿Por qué? Yo soy solterita, hago lo que quiero ¿Qué les importa mi vida? Si bailo en la fiesta y ando tomando ¿Qué les importa mi vida? Bailando, bailando, gozando, cheleando Yo me tomo, paso lleno, Natali Chávez Ahí estamos de aniversario, Natali Domingo 16 de junio Todos quedan invitados A lo que el complejo Acobamba Salud Natali Chávez Tu guía Perú